¡Suscríbete! 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 a estar distraídos, sino que es el tiempo de Dios, luego habrá tiempo de hablar, habrá tiempo de comentar, habrá tiempo de armonía, que eso es bueno, digo que sea malo, es bueno, pero este es el momento de Él, no se lo queremos quitar, gloria a Dios, le vamos a dedicar este tiempo para que su nombre siga siendo ensaltado, para que su nombre siga siendo adorado, para que su nombre siga siendo, aleluya, engrandecido, porque Él es nuestro Dios, porque Él se merece la gloria, porque Él se merece el honor, Él se merece que tú le honres, Él se merece que tú le glorifique, que este tiempo se lo ves para la gloria y la honra de su nombre, en el nombre de Jesús. Por eso vamos a adorarle, vamos a decirle Señor, tú eres lo mejor que nos ha pasado, o lo mejor que nos puede pasar en esta tierra, aleluya, nosotros los seres humanos, es haber conocido a nuestro Dios, amén, aleluya, Él que ha hecho tanto por cada uno de nosotros, que ha dado su vida, gloria a Dios, no nos ha beneficiado en algo terrenal o humano de esta tierra, iglesia de Jesucristo, sino que Él, gloria a Dios, ha dado su vida. ¿Y sabe usted por qué la ha dado? Para que usted también la tenga en abundancia, gloria a Dios, así que en agradecimiento a nuestro Dios. Vamos a cantarle otra alabanza, amén, para que el gloria a Dios en este día siga siendo un Dios honorable como lo que es, como lo que Dios. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya!